Bueno, bienvenidos a nuestro canal www.bajarpesosya.com Bueno, en el día de hoy queremos mostrarles muchos de los comentarios que hemos obtenido por nuestro producto El factor de quema grasa Bueno, vamos a leer unos de los comentarios que hemos obtenido a partir de entregar estos productos que son eficaces Bueno, hola Dice Susana, edad 25 a 24, dice Hola, en mi primera semana con el factor quema grasa, he perdido 9 kilos Estoy actualmente en mi segunda semana del programa y estoy súper entusiasmada No solamente tengo más energía, sino que me encanta salir a correr ahora Nunca me he sentido tan bien El factor quema grasa Viviana, edad 18 a 24, dice El factor quema grasa ha sido la herramienta ideal para volver a recuperar el cuerpo de mi juventud Bueno, el que compra el producto le ofreceré un nuevo producto para quitar la celulitis O sea, borrarla Pero primero ustedes deben tener el compra O sea, comprar nuestro producto primero de bajar de peso Por solamente 47 dólares Si ustedes quieren obtener el producto de la celulitis Pues los invito a comprar nuestro producto primero de bajar de peso Pero para que ustedes obtengan nuestro producto de la celulitis Tienen que primero mostrarnos que ustedes si fueron comprando este producto Y mandándolo a nuestros correos Gracias